Pasan lista, el que sea pechita silba Yo llegando al cine fingiendo que no entraré a ver la película de Barbie Gente tengo que admitirlo yo voy a ver la película de Barbie Hey amigo por favor no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita Y por favor no te cuesta nada darle like a este video O si no el día de hoy Goku va a fallecer Por favor hazlo por Goku El cura nos pide cerrar los ojos para hacer una oración Yo en plena oración viendo quien no lo cerró Yo practicando desde ya por si le rompen el corazón a mi hermana Hermano ¿Cómo te explico que lo único que vi fue el espejo? Eres un enfermo amigo Yo después de haber sido 100% sincero con mi psicóloga Eres un enfermo amigo Chale Simplemente esto si es cine O cuando toman lista y corriges su nombre el profe ¿Qué pasó? Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Me dio salón cuando miraban que un niño le prestaba un lápiz a una niña Yo molestando al perro al otro lado de la valla Ay no Como cuando tu madre te dice que en Semana Santa no se puede comer carne Como cuando tu mamá te dice que en Semana Santa no se puede comer carne Tu tiempo Eso era en tu tiempo En el tiempo de los cavernicos X ¿Y qué hacéis vosotros en el metro? X ¿Y qué hacéis vosotros en el metro? Otra Otra ¿Quién? Simplemente en cositas de pibes Otra, otra Otra, otra Sé que el chiste de iPhone es que la pila se muere muy rápido Cuando no está conectado Así que solo para que vean que no es verdad iPhone es mejor que Android, ¿ok? Está No macho ¡Ogulita! No Maestro No, no, no El pana que a la más mínima falta de respeto termina la relación ¿Cómo hace el espejo para saber que el objeto está detrás del papel? ¿Cómo hace para reflejarlo si el objeto está escondido detrás del papel? Ay, no puede ser, mi cerebro, me va a entrar mi graña Yo en la casa de mi pana, luego de pedirle permiso a mi madre para una pijamada Yo antes de ir a casa de mi chica Papu ¿Alguien más? ¿Algún crack? ¿Algún mastodonte que haya entendido esta referencia? Consigo una amiga Mi madre Esto sabe exquisito ¿Y cuándo se van a casar? ¡Necesito que me visten! ¡Qué cajera, Dios santo! ¿Es cierto que te vas a casar con la señorita Bill? ¿De cuándo? Mi padre Así que... ¿Me saliste más culión que Diomedes? ¿De casualidad no la vas a llevar a ver la anaconda ciega? Yo no la vayas a casar en tu primer día de trabajo Automáticamente yo Yo no la vayas a casar en tu primer día de trabajo Automáticamente yo ¿Qué va a ser? Ay, no puede ser De verdad Yo siento que algunos nacimos para valer puro chet Hoy estoy informándolo a usted ¿Qué va a ser? No es el que hay para vivir en mi celda? No es el que hay para vivir en mi celda No es el que hay que hacer 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 Seis de la mañana, cincuenta y dos minutos Ay, ay, ay Vea este miserable Mire usted Así es Pedimos de favor que bajen la velocidad Hermano Se debe estar riendo Willy Kinder Se debe estar riendo Se debe estar riendo el productor del señor Goku Eso es lo que usted quería para mí Pobrecito, todos están riendo hermano Hasta ahí yo Cacaroto, me acaban de ofrecer mucho dinero A cambio de promocionar una marca de detergentes ¿Y aceptaste Vegeta? Claro que no, insecto Porque mi voluntad es fuerte Tan fuerte como el nuevo acío líquido Que no va a arrancar la grasa Ahora con aroma a vainilla y limón Irresistible Qué pedo, pinche Vegeta vendido Por esos amigos que te apoyan sin importar lo que pase Y esa hermosa chica tan perdida ¿Por qué está llorando? Ah, perro No manches Definitivamente el poder de la amistad Yo despertándome todas las mañanas Sabiendo que no dependo de dos pedazos de vidrios Para ver Eh, hermano Qué faldas de respiro Yo también uso lentes Perro Qué humilde Gravity Pidiendo perdón por la miniatura de Cenicienta ¿Qué viste? AAAAAA